¡SILENCIO! ¡ACÁ! ¡Mandamos nosotros! Atención ¿Nos escucha? Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Segundo ¡Para que comience! ¡Hey! ¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar el día de hoy aquí con todos ustedes. ¡Uh! En esto que es la concha FM 91.1 ponlo sobre tu pan. Hay una pequeña disculpa de verdad. Este se me hizo un poco tarde. Una pequeña disculpa de verdad. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Este, tuve unos pequeños percances. Pero, pero ya todo, todo bien. Todo bien acá. Ya ven por lo del huracán. Hay varios problemas. En todo, en todo, en todo Jalisco. Ya todo bien. Todo bien. Espero y todo esté excelente, en buenas condiciones. Porque pues ya ven como nos pusimos todos. Yo estaba muy, muy asustado. Ehh. Porque era un huracán muy potente. Ya. De hecho ya no supe ni qué onda. Ya no supe ni qué. Qué pasó con todo esto. ¿No? Entonces sí. Vamos a hablar un poco acerca de este huracán. Que el cual se bajó a pase. O otro o algo así. Ya entendí. Pero no tengo idea. No tengo ni la menor idea. Entonces. Entonces. Sabrá Cristo. Este. Por todas estas cosas que están pasando. Hay que tener mucha precaución. Mucha precaución. Va. Ok. Hoy es viernes. Viernes de plástico. Este. Viernes de plástico. Viernes de. 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 V Changuito Reggae, y este es el Changuito Reggae Ye ye ye, ye ye, y este es el changuito reggae, y este es el changuito reggae, ye ye ye, ye ye, changuito reggae, deja que tu corazón, sienta la vibra de mi canción, ye ye, changuito reggae, toma el viento a tu favor, ye ye, changuito reggae, deja que tu corazón, sienta la vibra de mi canción, ye ye, changuito reggae, all you need is only love, ye ye, es el solo de changuito, es el solo de changuito positivo, a la una, a la una, a las dos, a las dos, a las tres, a las tres, changuito. Y este es el changuito reggae, y este es el changuito reggae, ye ye ye, ye ye, changuito reggae, deja que tu corazón, sienta la vibra de mi canción, ye ye, changuito reggae, all you need is only love, ye ye, changuito reggae, ye ye, changuito reggae, ye ye, changuito reggae, ¡Suscríbete al canal! 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 Venecia, Venecia, cha 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 Lo tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la playa En la playa nos bañaremos, mi bambina nos bañaremos Chiquita en Italia yo te voy a llevar Yo soy el capone de la mafia Yo soy el figlio de la mía mamá Yo soy un estranjo, dime la jajaja Yo soy el figlio de Troya Venecia, 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 Venecia Lo tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la playa Estaba no per fácil a número miles Un, dos, tres, cuatro Cuando arraibo la guardia civil Yo soy el capone de la mafia Si no me enciende, te parto La falla La falla La falla La falla La falla Lo tengo Ya, ya, ya Lo tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en mi playa Vamos juntos por tu hermana, quiero brincar con ella en la cama Pasaremos por la Juana, nos bañaremos en Chapala No, no que no, no que no, que Juan Atom levantó La frecuencia que el marech y que el tequila despertó No que no, no que no, no me lo digas que no Que el plástico ya llegó y la narra se levantó En Venecia comenzó y en Chapala se quedó Rock and roll Para que no se apague esta gran luz Y si algún día se llega a apagar Hay que prenderla siempre No pierda la esperanza No se suelten de las manos Así se derrumbe el mundo pedazos Prende la luz Que tengo miedo de no verte más Acariciarte y te vas Que más puedo esperar Si tal vez No lo ves Lo que hay dentro de mí Prende la luz Quiero tener tu mano Y no soltar jamás Sentir respirarte otra vez Con eso me quedaré Me dejaste otra vez Dormir sin ti Entre sueños creí Tenerte aquí Desperté y no encontré El sueño aquel Prende la luz Prende la luz Quiero tener tu mano Quiero tener tu mano Y no soltar jamás Sentir respirarte otra vez Con eso me quedaré Me dejaste otra vez Me dejaste otra vez Dormir sin ti Entre sueños creí Tenerte aquí Desperté y no encontré Desperté y no encontré El sueño aquel Prende la luz 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 Que volaré La Concha FM 91.1 Es de madrugada cuando todavía no sale el sol Ya estoy bien puesto pa' salir, pa' salir con mi carnal Directo al carnaval Entre dragones, vendedores e ilusiones Puede faltar el camaleón que te ponga a alucinar En esa gran ciudad ¿Por qué no te quedas hasta el final conmigo? No importa que dure una eternidad Así mi vida en este carnaval contigo Tendrá toda la magia del lugar Enciende el fuego para ver continuar este gran show Que hoy no va a parar Salen pachucos, chungos, cholos para pachangar Las reinas dejan sus coronas para irse a destrampar Hoy se van a encontrar ¿Por qué no te quedas hasta el final conmigo? No importa que dure una eternidad Así mi vida en este carnaval contigo Tendrá toda la magia del lugar ¿Por qué no te quedas hasta el final conmigo? No importa que dure una eternidad No importa que dure una eternidad Así mi vida en este carnaval contigo Tendrá toda la magia del lugar ¿Por qué no te quedas hasta el final conmigo? No importa que dure una eternidad No importa que dure una eternidad No importa que dure una eternidad Así mi vida en este carnaval contigo Tendrá toda la magia del lugar 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 Enfocas tu lente hacia mí Guardando recuerdos de ti Y es una ilusión que va plasmando tu corazón Mil y una historias guardadas en mi memoria Y es una ilusión que va plasmando tu corazón Y yo sigo con esta canción alimentando a todo corazón Y yo sigo con esta canción recordando momentos de dos Vas flasheando mi alma que por momentos será recordada Sigo acariciando tus ansias que por momentos serán recordadas Amargo sabor que sus recuerdos destila el tequila Tal vez hoy beba de su amor otra vez Sírveme una loja especial por favor Que aniquile mi dolor Quiero tomar y recordar que te tengo que olvidar Ayúdame Juliet un poquitito más Con sinceridad Quiero beber el amor que me sirva en otro alcohol Que sabe amargo limón y tequila mi canción Pásame mamito con mezcal Pásame mamito una loja Pásame tequila un poco de cariño Amargo sabor que su recuerdo destila el tequila Tal vez hoy beba de su amor otra vez Sírveme una loja especial por favor Y bueno pues esto fue Viernes de Plástico Ya no alcanzamos a escuchar ni la de Flash Ni esta de Aloja que muy pocos la conocen Me gusta mucho es mi canción favorita Pero bueno muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros otro día más Cuídense mucho Nos vemos mañana sábado Bye